Hola chicos que tal como estan? El día de hoy estoy aquí en Tacora, estoy con Juanma del canal de Dilo Nomás Nos encontramos y hemos venido a buscar comida callejera, hemos venido a probar la sazón de aquí de Tacora A ver como nos recibe Tacora el día de hoy, vamos a tratar de buscar comidas por ahí, por la calle Y pues, bienvenidos a este video chicos, vamos a empezar el video del día de hoy, así que sean bienvenidos y comencemos ¡Suscríbete al canal! Tres soles ah? Tres soles, creen que valdría la pena comerse con tres soles este plato Ya pero pa' papi, no te vas me diciendo ¿no? Pero esta apulceando a la señora ¿Tú eres el que se ve en youtube? Si señor, ahí ha venido con el hombre Yo siempre me vengo, yo siempre me vengo y lo voy a grabar un poquito No le voy a grabar un poquito, no se preocupe, es para el canal de él Siempre me vengo por Tacora porque yo siempre digo, yo a Tacora tengo mucho que agradecerle ¿Qué tal? El tallarín, perfecto, a ver. Y el hombre es cocinero, ¿eh? ¿Eso dice? Sí, soy cocinero. Dice que es cocinero, así es lo que he dicho. Cocino, mayormente me dedico a cocinar lo que son pescados y marizos. Por eso digo, estamos probando a ver el chorizo. Creo que todo ceviche sale más rico. Al instante. No, claro, al instante, pero esto es lo que le da el gusto. Esto, es el ají limo o ají mono, como lo llaman, ¿no? Claro, pero esto, esto es el ají. Veneno. Veneno. Veneno, ¿no? Pero este ají es lo que le da gusto al ceviche. ¿Qué pescado es? Este es, este... Es el frifí o fota. ¿Conoces? ¿Te agarraron? No. El pescado sin marizos. El pescado... Pero dice que el pescado sin marizos es el hombre. Frifrí. Pirifiri. Pirifiri. Parecía caballa. Parecía caballa. Hay caballa también combinado. Tiene sabor, claro, porque tiene sabor a caballa. No, te trae que este pecado me dice. Ah, pero si sabe. ¿Sabe o no sabe, Sema? ¿Usted qué dice? Por ahí, ¿no? No, el sabor es el caballo, pero... Y esto de acá sí es potable. Esto es potable. Para ver, para ver. Pero sí, sí está rico. Mejor de lo que cocina mi mamá. ¿Qué? Perdón, perdón. Tiene que repetir eso. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Mejor qué? Mejor de lo que cocina mi mamá. O sea, esta comida... Esta comida... A mi mamá le estaría un poco quemada. Bueno, a la mamá del rogma, por favor, este video... Discúlpame. La comida no es igual a la señora. Vamos a probar ahí el... Si el rogma lo recomienda. Claro. ¿Qué tal? Señora, ¿me puede dar un poquito más de cevichito? ¿Sale con yapita o no? Con yapa, no está. Yo salgo con yapa. Páganme, yapa. Tres soles. A los pobres. Por tres soles también quiere con gaseosa, también quiere. Imagínense. Se lo recomiendo aquí a la señora. Mira, por cinco solcitos. ¿Cuánto fue? Tres soles. Tres soles, no. Le hubiese dado un punto y cinco, por hablar más de él. Por tres soles. Mire, pueden comerse eso, pucha, que con eso se van a aguantar. Se van a aguantar y más. La bajada, la bajada. Se lo recomiendo, la bajada. La bajada, como tiene que ser. Señorito, muchísimas gracias por todo. Por la buena onda, la buena atención. Que Dios le bendiga. Que esté bien. Vamos. Rabito de chancho. ¿Qué cosa es? Rabito de chancho. Vamos a probar. Vamos al entero. Se lo parten todavía. Rabito de chancho. ¿Ya lo has comido tantos? No, nunca. ¿Tú has comido rabito o no? He comido de chancho, pero no rabito. No, pero rabito. Rabito, sí. ¿Algún rabito has comido o no? De chancho, pues, amigo. Ah, ya, de chancho. Hombre, está, pero, malpensado. Primera vez que voy a comer un rabito, dice. ¿Se ha comido rabito o no he comido rabito? Claro. Claro, ve. Tiene que comer. De chancho. ¿Tiene chancho? También. Es más rico. Más rico todavía. Jajaja. Con su mote. Con su motecito, su canchita. Y ahí entra el rabito. Pirulay, ahí está el mío. Pero eso es un almuerzo, ¿eh? Eso es un almuerzo. ¡Uy! ¿Cuánto es eso? ¿Y cuánto me dijo que era el precio? Cinco, no. Cinco soles. Cinco soles. Para ir caminando ahí. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa, no? No se va a agarrar el rabo. ¡Qué padre, hombre! ¡Mire, y el otro de aquí no recorre! El hombre es bravo, ¿eh? Está bien, no. Tiene que ser así, ¿sí o no? La comida no se bota. ¡Claro, ve! Se cayó un pedacito de rabito y el hombre al toque. Nomás le dio curso. Paga, Cholo, para ir caminando por ahí. ¿A ver, chico, vamos a probar el rabito de chancho? Sí, por ahí. No. Supongo que eso tiene que ser. Jefe, gracias, ¿ah? Muchas gracias, jefe. Vamos a por ahí, vamos a por ahí. Ya, ¿qué tal? Invítame. La bulla. Bueno, ¿qué tal? He comido rabo de vaca. Ya. Las bolas del toro. Oh. Pero nunca había comido. ¿Y gritó el toro o no? ¿Y gritó el toro o no? Zapateó. Casi me cornea con el rabo. Pero sí. O sea, no soy mucho de comer chancho, pero... Pero me convence, o sea... Bueno, gente, yo escucharon, si quieren darse una vuelta por la Cachina, hay de todo. Hay que visitar la Cachina. No hay que tenerle miedo a la Cachina, porque la Cachina es un lugar tan popular como nosotros. Ya, personalmente, tiene miedo a la Cachina y 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 a la Cachina. La gente trabajadora no hay que tenerle miedo. Jamás, jamás, la Cachina tiene miedo a nadie, nadie. ¿Y lo que pasa en la Cachina? Lo que pasa en la Cachina es que dice el costo de la Cachina y que está en el torno y que va a fallar. Gracias, señora. Takora es un lugar simple de gente trabajadora, gente que quiere salir adelante. Cuando vengas a Takora, no vengas con miedo. Ven con la convicción de que, como en cualquier otro lugar, hay que tener cuidado. Sin embargo, sabiendo que la gente que trabaja aquí es gente que necesita como tú y como yo. Gente que mantiene, educa y, sobre todo, no pierde la perseverancia. Yo soy Rogba y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Te lo agradeceré demasiado. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!